Nos dan un conjunto de cardinal 2 formado por dos vectores dependientes y nos piden probar o nos preguntan si la dimensión del subespacio que generan es 1. De esta hipótesis, realmente, todo lo que vamos a usar es que uno de los vectores no es 0. Como son distintos, alguno de ellos no es el vector 0. Entonces, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que v2 es distinto del vector 0. Si queréis podéis poner que v1 es distinto de 0, sería lo mismo. Vale. Estos vectores v1 y v2 son dependientes. Sabemos que eso significa que son proporcionales. Como v1 y v2 son linealmente dependientes, existe un escalar lambda tal que v1 es lambda por v2. Y entonces, ¿qué es el subespacio generado por v1 y v2? Pues es el subespacio generado por v1 y lambda v1. ¿Cuáles son las combinaciones lineales de estos dos vectores? Pues las mismas que las combinaciones lineales, solo del vector v1. Si no veis esto directamente, hacedlo como ejercicio. Y entonces, la dimensión del subespacio generado por v1 y v2 es la dimensión del subespacio generado por v1. El conjunto formado por v1 y v2 es la dimensión del subespacio generado por v1 y v2 es la dimensión del subespacio generado por v1 y v2 es la dimensión del subespacio generado por v1 y v2 es la dimensión del subespacio generado por v1 y v2. No, a ver, aquí he puesto v1, landa v1, pero el que es, debería haber puesto esto de aquí, esto lo he hecho mal. A ver, aquí el conjunto v1, v2 es el conjunto landa v2. Bueno, voy a borrar todo lo que... Todo lo que estaba mal. El conjunto v1, v2 es el conjunto formado por este vector, landa v2 y v2. Y esto también es el subespacio generado por v2, ¿vale? Y es esto lo que te dejo como ejercicio, como ejercicio si no se ve. Que las combinaciones lineales de landa v2 y v2 son las mismas que las combinaciones lineales solo de este vector. Vale, entonces, dimensión de este subespacio es dimensión de este, es dimensión de este de aquí. Y esta es 1 porque es la dimensión del subespacio generado por un vector independiente, un vector distinto de 0. Vale, esto ya lo he hecho en un vídeo anterior, en uno de los apartados anteriores de este problema 5. Vale, y así hemos terminado. Hemos llegado a la tesis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!